Enamoradas Enamoradas ilusiones de nuevo pan, por amorosas son peligrosas para no más. Si en la locura su diablura pone interés, en la aventura vence siempre doña Inés. Tú no te fíes de don Juan que su áfana se echa, aunque tu flecha venga derecha ya no me da. Un brillante talismán protegerá mi vida, y en los brazos de don Juan ya no caeré rendida. Aureola de mujer, por la lucha quiero ser vencedora del galán, porque a mí ya no me engañan las mentiras de don Juan. Aureola de mujer Un brillante talismán protegerá mi vida, y en los brazos de don Juan ya no caeré rendida. Aureola de mujer, por la lucha quiero ser vencedora del galán, porque a mí ya no me engañan las mentiras de don Juan. Aureola de mujer, por la lucha quiero ser vencedora del galán, porque a mí ya no me engañan las mentiras de don Juan.